No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora sí, jure puta, ven para acá. Si estuviese más jodido... Sí que podría intentarlo. Pero mal que hemos llegado, que si no, le mete el combo entero. Vamos a hacer un camino. Hay una torre de botón de bot. ¿Qué haces aquí? Me amereis el Spunga, ¿no? ¡BOOM! No lo he matado, ¿no? Le he dado porque lo he visto en el minimapa Pero no es suficiente Ah, que pena no tener. Si tuviese la ulti. Todo esto... Está guackeando. Está guackeando. ¡No! 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 Lo bueno de la utilidad de Lux es que al menos tiene poco enfriamiento. Entonces puedo hacerlo. No se me quede. No se me quede. ¿Quién es el objetivo de la botella? ¡No! 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 Tiene racha, la Jinx, creo que sí. Así que ha sido un shutdown lo cual es mucho más somapo para mí. ¡Ah! ¡Uff! ¡Muchenas, Pablo, solo voy a jugar a Wild Rift por ahora! Osea, Arena of Valors dijo que cuando saliera... Lo dije de hecho hace un año, cuando se anuncio. Bueno, una vez que salí del juego, me volví a tocar en los balos. Es que el Cell me lo habéis fedeado, eh. A 5-0. ¿Habéis solo me ha matado una vez? Ah, me cago en la leche. La putera es que es bastante fina, la ulti. Osea, atraviesa todo el mapa, pero es bastante fina. Por lo que es un poco complicado, quizás, eh. Engancha a la vida. Estoy jodido, jodido como el culo. Nada, tío. Es que está muy fedeada la Giggs. ¿Cómo le han podido fedear tanto? Osea, ¿quién es el mío? 0-6 y 1-4, tío. 0-6 y 1-4, tío. Ah, 0-6 y 1-4. Con razón no está tan feada la Giggs. Joder. La Shibana es la única que hace algo. Un nuevo equipo. No, 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 me da el enero. Vale. Madre. No, no, no. No, no, no. Está bien... Hostia... Que buena trampa de Jinx... Es olvidativo... ¡Ay, Dios! No jodas, tío... Tío, sin el Zhonya... No me lo tenía que haber gastado antes... Antes lo malgaste bastante, por favor... Sí, a ver, la ulti es un poquito lenta... No es como la de Dirac, que es casi instantáneo... Mi A de carry es Vayne... Que es un buen A de carry, pero... Este de Anfer ha dado mucho... La botlane... Anfer da muchísimo al Zed... Y a la Jinx... El Zeva... 7-0... Y la Jinx... 1-2... Gragas... No tiene objetos... Ni tiene oro... O sea, Gragas está en la mierda... No obstante, Trindameta... O es que este... Como para... Para echar cohetes... ¡No! 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 ¡Ahhh, que rabia! ¡Suscríbete al canal! Rrrrrrrip Oh, mejor no, eh Buena, eh ¿Qué se ha metido por aquí? Es que Zed está bastante jodido de vida Así que se me puede volver a marcar ahí un... Qué pena, tío Si lo hubiese pillado al Zed, lo mataba, eh Bueno, por el momento voy a por la vara innecesariamente grande Que me va a venir de lujo Sale vídeo ¿Quién sabe? Nunca se sabe Hostia, Gragas, es que ¿por qué te quedas? ¡Hijo mío, hijo del demonio! Oh, tío Tío, ¿verdad? ¿A la...? Oh... Hucho... ¡Demacia! Le hubiera reventado, eh. Me voy a hacer la botlane, tío. Es que... Lo ignore. Ay dios mío que estáis saliendo. Le he dado a Garen. Bueno, esa... No quería darle... Pero Gigi, pero si estás aquí, cabrón. O sea, estaba el Gigi aquí, dando vueltas, haciendo... Así, en plan... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cabrón. Haber metido la... La habilidad está psicópata. Madre mía. En plan... ¡Semensio! Lamprita. Te lo hicieron. La vaina... Ahí está, vamos. La vaina es que lo que tiene es que en late revienta. Es un personaje muy bueno para late. Como se pillan unas cuantas kills... El daño que mete... Recultad, eh. Vale, tengo zonias, chavales. ¡Nos tengo miedo! ¡Nos tengo miedo! ¡Nos tengo miedo! Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, esto es torre. Eh... ¡Ojo! ¡Vamos a acabar! ¡Finish! ¡Finish! ¡Ven aquí! ¡Pero vain! ¡Pero vain! ¡No! ¡Nos lo ha liado! ¡Nos lo ha liado! ¡Nos lo ha liado! ¡Nos lo ha liado! ¡Pero vain! ¡Que eso era Finish! ¡Nos lo tienes! ¿Por qué, tío? A la vaina esa la sudó. ¿Están todos muertos? Había además de dos súbditos uno de ellos de los tochos... ¿Para qué me voy a quedar ahí? ¿Qué piensa desde muy parte atrás? No se que pensaría la vaina. Me han matado a nadie. Mejor que las armas están perdiendo las armas de los yo. ¡Que llame el ataque! ¡Suscríbete al sacerdote! Da Vinci. Mira que asco la Vin, tío. Esto lo pongo aquí, por poner. En... 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 Ahora sí que vas a la torre, ¿no? Ahora sí que vas al Nexo. Hay dos tíos vivos, dependiendo de Nexo, va. Pero antes están todos muertos y no. Que tensión, gente, que tensión de partida. Y esto es League of Legends. Yeah.